Allá por el año 82, mi papá en una de las tantas crisis que sobrellevábamos con la familia, no le alcanzaba el camión de hacienda que manejaba para vivir, y se puso a la noche de cantinero de un club. Entonces hacía los eventos, qué sé yo, yo ya estaba estudiando en La Plata, le dije si podía viajar ese fin de semana porque iba un político, con gente de un partido que le había pedido el salón para hacer una reunión, una cena. Bueno, yo fui ahí a Ceremoso, político era Raúl Alfonsín, yo nunca lo había escuchado, nunca. Y plena época de gobierno militar, no estamos hablando de democracia, termina la cena, se para, se pone las manos, nunca me olvido, se pone las manos así en el bolsillo, que era un gesto de él, y empieza a hablar. Y realmente yo ahí conocí el pensamiento y el político que era Raúl Alfonsín. Yo tenía 20 años, una cosa así, creado en plenas dictaduras de una en otra, y me impactó, me impactó, me impactó porque, por la fuerza que tenía, por la claridad conceptual que tenía, y por la oratoria que tenía, que era uno de los dones que tenía Raúl Alfonsín. Alfonsín hoy es un hombre de la democracia de todos los argentinos, así está reconocido, y me parece que es un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones de militantes. Para nosotros es un orgullo, y además es un placer que se lo recuerden casi todos los pueblos de este país en el día de hoy, y que como corresponde hacerlo.